hola hola chicas cómo están es hoy el primer día de diciembre así que hoy es el primer día que vamos a abrir este calendario de adviento de madame glam vamos a destaparlo déjenme quitarle el plástico vean esta belleza qué hermoso se ve y miren se abre así aquí también trae su logotipo lo abrimos así y miren aquí trae madame glam new york vean qué hermoso está ahí está el 25 que se va a hacer el día de navidad que es el último en abrir vean esto tiene diferentes tamaños yo quería destaparlo esperarme hasta el día de hoy quitarle el plástico para verlo y vamos a empezar sacando el número uno porque es el primer día así que vamos a ver qué nos vamos a encontrar acá esto se me hace divertido este es el primero y viene así a la que escuchan de fondo es mi perrita la que está ladrando y es un gel de número uno y es una base una base súper buena porque ahorita así las bases ya las utilizo bastante así que bienvenida a la base el primer y todo el primer y todo primer día esto es emocionante siempre había querido yo abrir el calendario de adviento de madame glam aquí por fin se me hizo así que vean aquí acompañándome a abrir el primero de diciembre y mañana tocará el 2 y así vamos a ir chicas uno por uno hasta llegar al 25 de diciembre día de navidad ahí abrimos el primero y pues gracias por acompañarme en destapar el primero yo bien emocionada como niña con juguete nuevo pero es que esto me fascina este es mi mes favorito mi mes favorito amo este mes chicas y les deseo un bendecido y próspero saludable abundante y que este año este último mes de este año este mes de diciembre sea mucho mucho muchísimo mejor que los demás meses y que lo cerremos con broche de oro esperando en dios podamos concluir este mes y recibir el próximo año así que gracias por acompañarme en este pequeño vídeo